Hola, Ortera. Hace ya dos meses que no hago vídeos en el canal y, bueno, es de justicia que este primer vídeo sea un tour por el huerto. Vas a ver un huerto de tipo fukuoka. ¿Qué pasa cuando abandonas un huerto en verano? Y antes de empezar quiero comentar dos cosas. La primera, gracias a los que estáis suscritos al canal. Gracias por vuestro apoyo durante estos dos meses, que no he publicado prácticamente nada. No cae en saco roto vuestra contribución porque voy a empezar en breve. Bueno, creo que tardaré todavía dos o tres semanas, pero voy a empezar periódicamente a hacer directos en el canal. Y esto será gracias a la contribución que habéis hecho algunos a lo largo de más de un año y otros desde hace menos tiempo. Así que gracias en mi nombre y en nombre de la gente que se beneficia de los contenidos del canal. La segunda cosa que quiero comentar es que este verano, ¿por qué dos meses sin hacer vídeos? La razón es que, bueno, ya he explicado en otros vídeos que pago las facturas o pagaba las facturas trabajando en un hospital de salud mental con personas con discapacidad intelectual. Allí hacía huerto en ocasiones y he hecho una transición laboral. Ahora trabajo por mi cuenta, soy autónomo, como lo llamamos aquí en España. Y trabajo para distintos clientes. No puedo, no puedo, por razones de confidencialidad, no puedo pasar filmaciones de alguno de los clientes que tengo. Pero sí que lo podéis seguir a través de este enlace en Instagram. Es Larbreda. Este vídeo en concreto que reproduzco aquí está publicado allí, es un reel. Y aquí podéis ver el trabajo que estoy haciendo allí. Y os invito a que sigáis esta cuenta en Instagram porque podréis ir viendo cosas que hago allí que son distintas quizá de lo que hago en el canal o de lo que explico en el canal. Aunque se basan los mismos contenidos que explico. Recuerda siempre que lo que explico en el canal son contenidos que en un principio eran complementarios a los cursos de agricultura ecológica que doy. Y bueno, pues a través de esta cuenta de Instagram puedes seguirlo. También hay otro proyecto en el que estoy inmerso que tiene que ver con la salud mental también. Y con el hospital en el que trabajaba. Estoy de hecho trabajando con las mismas personas que estaban allí. Pero como un servicio externo en una zona de huerta periurbana en Sal. Que es un municipio que está en la zona, digamos, iba a decir metropolitana. No, pero en toda la conurbación de Gerona, de la ciudad de Girona. Y allí está sucediendo algo interesante que es que estoy haciendo huerto con estas personas. Aquí algunas imágenes también. Y que se están creando sinergias con la gente mayor que nos ha cedido el espacio para hacer el huerto. Porque ellos también tienen sus necesidades. Y estas personas con discapacidad intelectual, a través de la actividad que estoy llevando, pues también les pueden ayudar a ellos. Igual que ellos ayudan a las personas con discapacidad intelectual. No me enrollo mucho. Veremos este otro huerto en otros vídeos más adelante. Es un huerto que se riega por inundación. Es un huerto interesante. Y ahora vamos con el contenido de este vídeo. Que es hacer un tour por el huerto Mandala. De siempre que ha aparecido desde el principio en el canal. Y a ver qué... Bueno, pues veréis un huerto que ha estado abandonado. La verdad es que no he preparado muy bien este tour. Lo voy a grabar todo de un tirón. Y bueno, pues a ver qué pasa. Vamos allá. Bueno, cogemos aquí. Vamos para allá. Ha habido algunos accidentes este tiempo en el huerto Mandala. Ha estado prácticamente abandonado. Y la razón por la cual me animo a hacerlo es que he estado esbrozando ahora. Esta forma de huerto elevado con piedras y tal tiene una ventaja y lo puedes ver aquí. Y es que queda bonito aunque esté dejado de la mano de Dios, como se diría, ¿no? Vamos a comentar los bancales uno por uno. En este lo que he tenido cultivado era berenjena y pimiento. Pimiento en la línea exterior y berenjena en la primera. Este huerto sí que estuvo bien llevado hasta junio, julio, en que empecé intensivamente en el huerto de la Arbreda que he comentado al principio. Esta cuenta de Instagram. Y a partir de entonces, pues las hierbas empezaron a colmatarlo y así está ahora. Brutal, ya veis el sorgo de Alepo. Anticipo ya que en los próximos años mucha gente vamos a sufrir más por esta mala hierba. Ya sabéis el concepto que tenemos de mala hierba en este canal. Pero bueno, las llamamos así porque coloquialmente se llaman así. Va a ser mucho peor esto, el sorgo de Alepo, que lo que es la grama. Pero estoy absolutamente seguro. Fíjate que está afectado por una plaga. Esto es una larva de escarabajo de la patata. Aquí hay dos más. Se están poniendo las botas, pero las berenjenas en general han ido bien. La verdad es que han ido bien. Sí que ha habido un problema este verano que ha sido generalizado. Y yo diría que ha sido en toda España, aunque no estoy seguro que haya sido en toda. Pero fíjate aquí los pimientos. Hemos ido cosechando aquí. Esto es un huerto fukuoka, le podrías llamar. Y en cuanto al problema de este verano, esto rojo de aquí es shiso. Es perilla frutescens. Es muy interesante esta planta por diversas razones. Lo comentaré en otros vídeos. El caso es que ha sido un mal año porque ha habido temperaturas muy altas. Hemos tenido 42 días de ola de calor, en los cuales yo he estado trabajando en el otro huerto más feliz que una perdiz, a pesar del clima. Mira, aquí está un escarabajo de la patata poniéndose las botas. Y el caso es que ha sido tremendo para los tomates. Bueno, aquí ya veis que ha tenido tiempo de crecer un arbusto en este bancal. Aquí había tomates, cherries. Hubo un momento en que ya como que estaba dedicando toda mi atención y mi tiempo a los huertos en donde trabajo, con los que pago las facturas, vamos. Dejé de atar los tomates. Aún así han ido muy bien. Los cherries estos de bombilla, fabulosos. Y los otros tomates han ido bien también. Ahora el bancal ya está esto para retirar. Aquí el bancal donde había hecho la asociación de lo que era el calabacín, el maíz y lechugas y judía verde. La judía verde fue muy bien. La lechuga todavía queda alguna ahí que no recogimos. Y el calabacín, pues como siempre. El calabacín nunca decepciona. Aunque este año ha sucedido algo muy curioso, y esto lo habréis visto muchos en vuestro huerto, aquí se puede apreciar un poco. Esta quemazón de las hojas, esto nos decían ahí en la arbrea, al técnico, hay un ingeniero allí que lleva la parte de tratamientos. Yo llevo más lo que es la plantación, la programación de cultivos, las rotaciones. Y comentaba que esto es debido a la radiación. O sea, no ha sido el calor. Hay mucho calor en los invernaderos, mucho más que el que tenemos en el exterior, y cada año han producido lo que toca. Y este año también. Pero los invernaderos se cubren siempre. Se cubren para proteger de la radiación los cultivos. O sea, quieres la temperatura, pero no quieres la radiación. Y lo que nos ha sucedido a los que teníamos huertos en exterior, a la mayoría, si has visto que los tomates parecía que estaban secos, a pesar de que regabas, de que los calabacines se quemaban, salían defectuosos, salían con deficiencias, con arrugas en la piel. Ves aquí ya, ahora tenemos temperaturas que serían más de principios de verano, aunque estamos en 2 de octubre. Y está, la verdad, berenjenas, calabacín, pimiento, está yendo todo bien como tenía que haber ido en verano. Este bancal estaba acolchado. Está para poner ya lo que sea. No sé todavía qué será. Ya ves que está invadido por la correhuela y también por el gram. Y fíjate que el acolchado es grueso. Ya explicaba en otro vídeo del canal el acolchado, cómo tiene que ir. No es una broma este acolchado. Ha retenido muy bien la humedad, pero ya ves que para el acolchado, para el tema de malas hierbas, no funciona. Te explico en ese otro vídeo para qué sí es el acolchado. Pues esto es un tema que sale, bueno, lo veo muchas veces y me pone un poco los pelos de punta. Más tomates. Más tomates que no ate en su momento, pero que han ido muy bien. Este en concreto era todo tomate de colgar. Es una variedad que es muy apreciada aquí en Cataluña porque es con el que hacemos el pan con tomate, famoso. Y estos, bueno, están todavía para cosechar. Ves que aquí lo he combinado con albahaca. Y bueno, la albahaca, a pesar de la sequía, porque es que además en todo el verano no ha llovido. Bueno, ha aguantado bien. Y ha ayudado el acolchado que está aquí detrás. Lo ves aquí entre las cañas. Que una vez más, no es un acolchado que es para evitar malas hierbas, aunque al principio sí que cumple esta función. Es para retener la humedad, para estimular los microorganismos en el suelo. Y este otro bancal que está prácticamente conmatado, que había lechuga. También había algo de... Planté cola loma, es esto, berza. Cola loma en catalán le llamamos. Y que, bueno, nuestro amigo Calambre, que no lo veo ahora, que es el conejo que ha salido otras veces en el canal, que está aquí alojado, bueno, está aquí refugiado, bueno, pues se ha puesto las botas con este bancal. No ha sido un problema porque tenía el otro huerto, el de sal, este que he explicado al principio, y de allí he sacado lo que eran cultivos de hoja sin ninguna dificultad. Mira, ahí queda una lechuga que no cosechamos y que no ha llegado a espigar. El saúco ya ha perdido la hoja, quizá es un poco pronto, pero esto es debido a las temperaturas tan altas que hemos tenido y a la sequía. Bueno, este bancal ya he explicado en otros vídeos por qué hago el acolchado directamente sobre los bancales. De hecho, aquí no hay bancal todavía. Lo que estoy haciendo primero es compostar. El bancal vendrá después. Vamos aquí con la otra línea, vamos a ver ahora pequeños desastres, pero que hemos ido cosechando de todos modos. De aquí la idea está de que huerto fukuoka. Aquí ves lo que son los puerros. Ya explico en este otro vídeo también cómo los blanqueo en bancal, porque calzarlos tiene muchos inconvenientes. Y mira, este me parece que lo voy a coger. Lo vamos a arrancar ya. Y este solo lo ha acolchado una vez. Lo tenía que haber acolchado mucho más. Lo podía haber acolchado hasta aquí perfectamente y obtener un buen puerro. Pero vamos, para el poco trabajo que me ha dado y que le he dedicado, pues no está mal. Aquí está. Lo que sí ha sido sagrado este verano, aquí vemos el bancal de las berenjenas y los pimientos por detrás, lo que sí ha sido sagrado es el riego. El riego sí que no ha faltado. Manguera exudante, ya lo explico en este otro vídeo. Bueno, es la que uso aquí y es la que va bien. Y esto que ves aquí es tabaco. Esto es tabaco, es una solanácea. Es un poco para dar diversidad al bancal, que no haya solo puerro. Y bueno, pues al final se ha hecho bien. Ahí el compostador, la razón por la cual está al lado del ciruelo, también lo explico en otro vídeo del canal. Yo creo que ya no podré etiquetar más vídeos. Y este es el famoso bancal del vídeo de patatas en acolchado, que no he cosechado todavía. Dos meses después de que tenía que haberlo hecho, todavía están ahí. Sí que hice un vídeo en el cual se veía que las patatas que había puesto directamente en el suelo, depositado directamente en el suelo, se hicieron mejor que las que estaban directamente debajo del acolchado de paja, pero yo creo que esto ha sido debido este año a la sequía. A pesar de que la manguera exudante ha hecho su función y ahí ha estado y hemos ido regando. Tengo pendiente de cosechar este bancal y hacer el vídeo para que se vea y completar el otro. Será un bancal en el que se verá qué pasa si no coges las patatas, si no cosechas las patatas a tiempo. Bueno, mira, así es la vida. Pero al menos veremos. Veremos si realmente ha producido más el lado que tenía, si es que nos han estropeado, claro, el lado que estaban directamente en el suelo que el otro. Aunque por las matas ya podemos anticipar que sí. O sea, con casi toda seguridad. Otro bancal en el que hago directamente el compostaje. Este ya estará en funcionamiento en primavera. Llevo casi un año aportando todo lo que arranco del huerto, cultivos que hay que ir cambiando. Y bueno, pues va perdiendo volumen lo normal. Ves que está rodeado con las alpacas, con las pacas de paja. Bueno, la función es retener humedad y ayudar a que el compostaje se produzca más rápido. Aquí había pimientos y cebolla tierna. La cebolla ha ido muy bien. El pimiento también, pero ha habido un problema con las cañas y es que estoy usando cañas. No corté cañas en su momento en febrero, que es cuando hay que hacerlo. Mediados de invierno es cuando se cortan para que duren más tiempo. Y siempre es interesante usarlas del año. Estas ya tenían tres años y ha sucedido que llevan tanto tiempo ahí que sencillamente se han podriido en contacto con el suelo. En cuanto llegó la lluvia, después de la sequía, las primeras lluvias, finales de agosto, pues se pudrieron y no aguantó el peso de la mata de pepino. Bueno, pues así es la vida. Este bancal había estado con compostaje, pero no he llegado a plantar nada todavía. Bueno, van creciendo cosas aquí y hasta que no le monte el riego y todo, pues va a seguir así. ¿Qué ha pasado aquí? Aquí lo que ha pasado es lo mismo que antes, que las cañas se han podrido o directamente, sí, algunas se han podrido, las que estaban en las zonas con más humedad, por el riego mismo, en este caso, y el propio peso ha hecho que caiga el resto. Esta ya ves que no se ha podrido, pero ha sido arrastrada por el resto. Es muy importante al montar las judías de mata alta que toda la estructura de cañas que sea muy sólida. Y la verdad es que yo después de este año, ya lo tengo claro, que siempre voy a reforzar con varillas de rea para esto, para evitar eventualidades. En cualquier caso, hemos ido cosechando, no le hemos dedicado tiempo a ponerlo bien, que hubiera sido lo propio. Me sabe mal que aquí he estado cosechando viña unguiculata, que es esta judía de metro. La compré, compré la semilla por Amazon, vino de muy lejos, llegó tarde, llegó mal, la mayoría no germinaron. En fin, para el año que viene tendremos que repetir la operación, la he dejado perder. Sencillamente solo había una mata y guardar semillas de una sola mata nunca es bueno, porque pierdes variedad genética. Y bueno, el resto ya lo ves, que está así a su aire, bastante abandonado. Así es la vida. Y hasta aquí el tour por el huerto Mandala. No sé si tendría que comentar alguna cosa más. El caso es que, bueno, era un poco enseñarlo, reactivar el tema del canal, los contenidos, y vamos a empezar una nueva etapa ahora en octubre. Y nos vemos por aquí. Te dejo aquí dos vídeos que pueden ser de tu interés. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!